Maxi Caza, bueno Maxi, una nueva semana de pretemporada, pero ya con partidos oficiales en el medio, ¿no? ¿Qué balance terminan haciendo de lo que fue el primer partido del domingo? Mirá, a mi punto de vista, el hecho de estar todavía en plena preparación, viste, hay cosas que todavía no están bien aceitadas, por el hecho de que quizás recién estamos soltando la pretemporada, pero lo importante es que pudimos ganar y seguimos en lo que es la Copa y que eso es lo más importante. Y además el equipo ofensivamente, bueno, muestra cosas interesantes, ¿no? El tema de la dupla con Matías en lo personal, ¿qué balance hiciste? No, no estamos conociendo, todos trabajamos de la misma manera, hablé también un poco con Mauro y al que le toque jugar siempre va a estar bien predispuesto, esto no queda ninguna duda. Pero bueno, hay que ir conociéndonos de a poco. Y más allá de que es una decisión del técnico, ¿es factible el hecho de que puedan jugar los tres juntos? Porque obviamente que es algo que seduce, ¿no? No, sí, obvio, es decisión de delito. Él nos dejó claro que va a jugar el que esté mejor, que me parece lo correcto y siempre apoyando la decisión del técnico porque me parece que es lo habitué en esto, pero nunca vamos a dejar de lado el hecho de querer estar siempre. Pero bueno, esto lo hablamos siempre con Mauro y bueno, con el flaco también, que hay que conocerlo. Bueno, se vienen dos competencias importantes, Maxi, Copa Santa Fe, Copa Argentina. Han hablado con el cuerpo técnico, la idea de que haya dos equipos diferentes y ustedes piensan en el partido del martes con defensores. Sí, esto también incluye en lo que te dije recién. Todo depende de la decisión de lo que quiera el técnico, todos estamos a disposición de él, si él quiere que nos juguemos ahora y nos tenga para la Copa Argentina mejor, eso lo vamos a aceptar, pero yo estoy para jugar cuando él me lo pida. ¿Y cómo estás viendo la conformación del plantel, Maxi? No, bien, hay mucha gente nueva, mucha gente joven que también está bueno, pero está lindo, va a ser un desafío interesante. ¿Qué esperás en cuanto al torneo? Bueno, el 31 recién se va a sortear el fixture, ¿no? Pero, ¿cómo estás viendo el armado de los otros planteles? Lo tengo, lo estoy mirando ahí, pero ahí va a ser algo muy competitivo y va a haber equipos, instituciones grandes que también van a pelear por lo que es el ascenso, al igual que nosotros, pero va a ser muy competitivo y va a estar bueno. Para un plantel joven como este, el hecho de que no haya descensos es quitar un poco de presión también, más allá de que el objetivo es otro, ¿no? Pero, digo, por ahí siempre no tener esa necesidad de pelear por algo abajo quita un poco de presión. Sí, por un lado sí, pero yo vine con la misma cabeza y estamos todos con la misma predisposición, esto también es otra cosa, lo nombro a Mauro a cada rato, pero es algo que lo hablé con él también y está bueno, está bueno lo que apuesta la institución y el club porque le da lugar a los chicos que vienen desde las inferiores, que pertenecen más a esta institución, ¿no? Y me parece algo también muy interesante porque hay chicos que tienen ganas de triunfar y de conseguir la gloria y qué otra cosa más linda que con el club con el que te dio siempre la chance de jugar, pero me parece algo muy lindo lo que está haciendo la institución con los chicos.